Brillante resplandor hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar Después de un gran día de práctica Y no sé por qué razón, no lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca, ya te amaré Loco estoy por tu amor, gritaré El mundo sabrá que viviré loco por ti Romper esta barrera sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas Mañana el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Que pudieras separarnos ya Solo pienso en ti Lo gritaré porque estoy loco, mi amor La tribuna tiembla, la oigo rugir La multitud está frente a mí Y mi corazón salta de alegría Y es por ti En tu mirada ya me perdí Enamorado y loco por ti Mentiré es imposible Mi corazón va a estallar Frustrante amistad Frustrante amistad que quiero cambiar Seguro yo estoy y lo voy a lograr Te lo diré, te aseguraré Te voy a llevar Quiero gritarte amo Dejar todo Y ablandar al fin tu corazón Encontrar palabras que decirte Y luchar solo por ti Y gritaré te amo Y gritaré te amo Y esta noche No dejar que partas nunca más No te dejaré ir Este día no se irá Tu mirada encontraré Lloraré por ti Romper esta barrera Sin dudarlo Me separa de tu amor Que todos sepan que me gustas Mañana el sol brillará A todos demostremos Que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti Lo gritaré Porque estoy loco Mi amor Lloraré por ti Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado No olviden de dar like Suscribirse a mi canal Y activar la campana de notificaciones Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo video